Hasta su humilde vivienda en el barrio El Pescaíto de Valledupar será trasladado el cuerpo sin vida del soldado Brian Andrés Guerrero López de 19 años, quien había resultado herido en un ataque del ELN el pasado 29 de marzo en el Catatumbo. Cabe destacar que nueve soldados más fallecieron en este hecho. Mi nombre es Lizeth López, soy la mamá de Brian Andrés Guerrero López, el soldado que cayó y que luchó hasta lo último por poder salvar. Yo le dije, hijo, tú vas a prestar el servicio y me dijo, mami, yo quiero seguir para la profesional, pero hay que pagar una plata. Yo le dije, bueno, hijo, si tú quieres, nosotros conseguimos para que tú cumplas tu sueño de querer prestar servicio y eso. Pero cuando yo hablé con él, yo le pregunté, hijo, ¿cómo estás? Y me dijo, estoy bien, mami, estoy bien. Aquí, pero del ejército no nos enteramos porque sucedió lo que sucedió y el ejército ni siquiera fue capaz de llamarnos, padecinos. Nos enteramos, fue por un amigo de él que también cayó, que él llamó a su mamá. Y la mamá, el compañero de mi hijo llamó a mi mamá y le informó que mi hijo estaba en Cúcuta, en una clínica de Cúcuta. Pero el ejército no se ha reportado para nada. Sí, él le decía a mi mamá que cuando estuviera en el ejército, en la profesional, la iba a ayudar para hacerle la casita de material. Pero no pudo cumplir eso a mi mamá. Cuando le daban el subsidio, me decía, mami, me cobran y le das a mi mamá algo y me guardan algo para yo comerme algo aquí. La realidad es que el ejército no nos está acompañando ni a mí como madre que estoy sufriendo por el dolor de mi hijo que lo acabo de perder, ni a los otros soldados que cayeron también en combate por culpa de este país que no solucionan el problema de la guerra. Y nuestros hijos son los que sufren allá y sufrimos nosotros como madre. Como dicen sus compañeros, que lo van a extrañar mucho, que su apellido siempre va a tenerlo ahí como todo un guerrero. Como le decían en el biter, le decían en el grupo de él, que se llamaba Catapulta 1. A él me lo llamaban como Carrito Loco. Mi peladito, que era muy voluntarioso para todos. Su sonrisa, ya no la voy a poder volver a venir a huir. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.